... herramientas y en sus manos con robots. Se trata de los participantes de la feria Innova Week. El parque Comandá se convirtió en escenario de batallas tecnológicas, donde se exhibieron proyectos de robótica realizados por diferentes instituciones, universidades y empresas del país. Niños, jóvenes y adultos creadores de varios aparatos se inscribieron en diferentes categorías. Las más conocidas seguidores de línea, Megasumo, Minisumo, Microsumo, Sumo RC, drones, tenemos fútbol de robots, tenemos impacto tecnológico categoría normal e impacto tecnológico categoría niños. Uno de los eventos más concurridos es la competencia de circuitos. El objetivo es que el robot siga una ruta sin ayuda de su dueño. El primero en salir al ruedo fue Naís, de seis años. Mi robot sabe ir por la línea negra, por todos los colores oscuros sabe ir. Mientras avanzaba la competencia, varios jóvenes no lograban controlar a sus amigos robots y fueron descalificados. Diego Romo invirtió más de 100 dólares en materiales. Ha tomado como dos meses en desarrollarlo así, pero no todo el tiempo, sino que solo en mi ratos libres. Y pues las características de este es un robot tipo diferencial, se ha tratado de optimizar el peso, lo que más se ha podido. Luis ha participado en varios años en concursos tecnológicos. El tiempo recorrido de su robot fue de 5,3 segundos, uno de los mejores. Estamos trabajando con AdMegas, conexión Bluetooth con celular y tenemos sensores para detectar la línea. Hay quienes también llegaron con sus diseños ecológicos. Franco tiene 12 años y piensa en salvar al planeta. Nos contó que de grande quiere ser inventor. Esta base a pilas, a todo lo que se refiere a plástico y a paletas de helado. La feria de robótica finalizó este domingo y es la preparación para el torneo internacional a realizarse en la ciudad del conocimiento Yachay el próximo mes. Informo, Priscila Cadena.